En el caso de la señorita Dilsia, todo el mundo sabe que eso es un invento de los abogados que representan a la supuesta víctima. Ese ciudadano de ser victimario, ellos han querido convertirlo en una víctima. Recientemente, los abogados que no asistieron a la vista de medida de coerción, o mejor dicho, que abandonaron la vista de medida de coerción, inexplicablemente recurrieron la decisión. Y cuando fuimos a conocer a la corte, entonces ellos se destapan con una recusación a todo el Ministerio Público de la región. O sea, ellos hacen un recurso de operación y ellos mismos torpedean su propio recurso. No sabemos lo que persiguen con eso, lo que sí nosotros estamos en toda disposición de demostrar que nuestra representada es inocente de esos hechos. Que ahí no hubo tal agresión a ese ciudadano, sino que ese ciudadano, como es costumbre de él, porque tiene varios procesos de él, que nosotros hemos sido abogados en contra de él en otros procesos, penetró a un lugar ajeno y fue apresado ahí. Pero no es verdad que hubo acto de tortura y barbaridad, y eso lo vamos a demostrar en cualquier ámbito. Gracias por ver el video.